¿Y de qué sabor son? Bueno, la que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarindo. Ah. La que parece de jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Ajá. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica. Ah. Bueno, ¿y de a cómo son? Pues hay de cincuenta centavos, y de a dos por un peso. Ah, bueno. Entonces dame una de... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo estuvo eso? De cincuenta centavos, y de a dos... Ah, no, 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 no. De cincuenta centavos y de a peso. Eso sí será. Bueno, pues a ver, dame una de a peso. ¿De qué la quiere? De tamaica, jamón o limarindo. ¿Cómo? No, no, que diga. De limaica, tamón o jamarindo. No. Híjole. No, de jamaica, limón o tamarindo. Ah, pues dame una de limón. La que parece limón o de la que sabe a limón. De la que sabe a limón. Me dijo que la quería de cincuenta centavos o de a peso. De a peso. De la que sabe a limón. De la que sabe a limón. ¡Buen! ¡Buen!